Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Uno de las palmas, un aplauso para los otros. Qué bonito, qué bonito es eso de venir y sentir este calor, ¿verdad? La culpa de todo ello lo tiene Ulises Acosta. Buenas noches, don Ulises. Buenas noches, Miguel. El organizador de este cuarto congreso internacional del misterio que estamos viviendo, la que leías y la que montas, ¿eh? Bueno, se trata de hacer lo que se puede, ¿no? Tenemos un público aquí en Canarias que es muy caliente, que es muy temperamental y te demuestran el cariño cada vez que le traes algo bueno, grande y espectacular como tú. Como tú, como la gente que ha venido para este congreso, los invitados que vamos a tener esta noche. Avánzanos que hay para mañana para el congreso portuoso. Si todavía quieren ir, hay una página web donde se pueden informar. Sí. Y hay cosas que van a ocurrir mañana increíbles, ¿verdad? Va a ser fantástico. La página web se llama www.congresointernacionaldelmisterio.es Y bueno, y si no, presentarse directamente en SICA porque ya vamos con el tiempo limitado. Primera hora hablaremos de campos de concentración nazi. Segunda hora estaremos con experiencias cercanas a la muerte. Haremos una mesa redonda a mediodía que la vas a coordinar tú, por supuesto, con todos los ponentes que han estado ayer y mañana. O sea, durante el día de hoy y mañana en el congreso. Y por la tarde tendremos una sesión a cargo de Astiero de una cosa que se llama hipnosis a la carta, que es muy curioso. Creo que algo nos va a adelantar hoy en el programa, así que no os lo perdáis, Jorge Astiero, entre otros muchos invitados. Gracias, Ulises. Descansa. Te veo mañana. Gracias por el esfuerzo, por este trabajo. Por lo menos he traído de nuevo a las islas. Y porque el año que viene sea el quinto y sigamos adelante. Las gracias te las tenemos que dar a ti, Miguel, por estar en Gran Canaria. Un placer. Gracias. Gracias, Ulises. Gracias. Hay muchos temas invitados esta noche. Ahí va un avance con la recomendación de que no os perdáis ni un solo segundo de lo que nos espera. Tengo que ha mirado toda una leyenda que enseguida nos va a traquetear el alma, la mente y el cuerpo. Pero antes de escuchar el avance. Noche especial esta del Espacio en Blanco, en la que nos visitan personajes únicos. Hacía muchos, muchos años que no teníamos la visita de nuestro primer invitado. Una persona que revolucionó el mundo de los misterios, hablando de la Iglesia, de los dioses, del infierno, de los extraterrestres. Nos referimos a Salvador Freixedo. Junto a él pasaremos los primeros minutos de este programa especial desde Gran Canaria. Y será revelador y apasionante. Seguiremos con las casas encantadas. En estos días, hemos visitado aquí en Gran Canaria, una de esas casas en las que ocurren extraños fenómenos. Nuestras dos invitadas de lujo del Grupo Epta nos contarán el resultado de sus investigaciones. Y seguiremos tras las huellas del Jaguar, recién llegado de México, nos dará pistas de nuestra ruta por este mundo. Y habrá más visitas y sorpresas. El poder de nuestra mente a través de la hipnosis y más. Este es el especial espacio en blanco que hoy os hemos preparado. Solo queda que lo disfrutes en nuestra compañía. Ahí están nuestras intenciones esta noche. Y sin perder mucho tiempo, porque hay muchas cosas que contaré en esta edición especial del programa. No os perdáis la historia de la casa encantada que os vamos a relatar. Saludar a nuestro primer invitado, don Salvador Fruisedo. ¿Cómo estás, Salvador? Ya ves, aquí, viviendo todavía. 92 años. ¿Cuántos años llevas trajeteando a los seres humanos? Bueno, estos mentegatos, estos sinvergüenzas. No empecemos, no empecemos, no empecemos. Se nos han rejado. Que queremos seguir haciendo radio. Esto es Radio Nacional, Espacio en Blanco, nuestro invitado. Primer invitado de la noche, Salvador Fruisedo. Tras esa introducción, comienza tras, como dices tú, a dar leña a diestro y siniestro. No lo perdáis. Esta noche nos visita un personaje controvertido. Una leyenda en este mundo del misterio. Se trata de Salvador Fruisedo, ex jesuita, escritor, divulgador de misterios varios. Sobre él nos cuentan en la red. Casi medio siglo después de haber publicado Mi Iglesia Duerme, lo que le costó una suspensión a Divinis y su salida de la orden de los jesuitas, Freisedo vuelve a dar un toque de atención sobre la iglesia, menos virulento quizá que en ocasiones anteriores. Con respeto, pero haciendo uso de su libertad y sin tratar de hacer un inventario, el ex jesuita analiza lo que él denomina pecados y virtudes del cristianismo. Así nos recuerda la Inquisición, las cruzadas, la imposición de la fe por la fuerza a los pueblos paganos, el fanatismo generalizado y la intolerancia de tiempos pasados, así como un apego a la riqueza y a los poderosos. De todo esto ya han pedido perdón los últimos papas en repetidas ocasiones. Pero también nos habla de sus muchas virtudes, como haber erradicado los sacrificios humanos y las prácticas de canibalismo en algunas culturas, o haber llevado la medicina a los pobres. Nos habla también de haber predicado la igualdad entre los seres humanos, o haber defendido los derechos de la mujer, haciendo hincapié en la gran labor que en la actualidad realiza la Iglesia Católica con los pobres y desfavorecidos, en hospitales, residencias de ancianos, o centros de drogadicción y de reinserción. Habla Freixedo de la necesidad de un nuevo ayornamento, y que la Iglesia, sin perder lo esencial de su doctrina, necesita adaptarse a las necesidades de la sociedad actual. Y sobre todo apunta a que hay que volver a Jesús, al mandamiento del amor, al de sentirnos, hermanos, la auténtica esencia de su mensaje. Conocerán que sois de los míos y os amáis, dice el Evangelio. Escuchemos sus primeras palabras en este programa especial. Salvador, ¿en qué ha cambiado tu idea en estos 40 años de la Iglesia? En ese primer libro que escribiste, ¿Iglesia dormida era? No, Mi Iglesia duerme, mi segundo libro. Con el primer libro, que era Examen de Conciencia para Cristianos Distraídos, Batista me expulsó, yo estaba entonces en Cuba, me echó de Cuba. Ahí no me metieron en la cárcel, Leonardo, no me metieron en la cárcel, fue en Venezuela. Y me metieron en la cárcel porque iba a hablar en televisión, figúrese usted. Al día siguiente, el obispo de San Juan llamó al obispo, al arzobispo de Caracas y le dijo, cuidado que ahí va ese monstruo. Y el otro, enseguida, entonces, gobernaban los copellanos, que eran los socialcristianos, que ni eran sociales ni eran cristianos, pero bueno, total, que me mandaron a la policía, me metieron en la cárcel para que no hablara y me largaron al día siguiente. Pero ha seguido hablando, ¿Iglesia dormida, Iglesia despierta? Y ahora, a los 40 años de que mi iglesia duerme, pues he publicado este, mi iglesia despierta, que parece que sigue dormida todavía. ¿En qué ha cambiado la iglesia en esos 40 años para ti? Bueno, creo que está empezando a hablar ahora, porque este Papa, yo tengo gran afecto por él, no solo porque sea jesuita, yo no lo conocí nunca, pero sí, se ve que tiene una idea mucho más cristiana en el sentido de Cristo, es decir, que la iglesia no es una cosita cerrada, como la ha seguido haciendo. Cristo dijo los, dijo el secreto para que los hombres no nos matemos unos a otros, es amense, es el programa de vivencia, mientras han fallado y han fracasado todas las demás ideologías, el marxismo, el socialismo, incluso el cristianismo, no se ha practicado nunca, los cristianos no nos hemos amado los unos a los otros, no hemos, como dice el Papa, dice que hay que ayudar a los pobres, se ha bajado, por eso espero, yo tengo gran esperanza en este Papa. Vale, dime una cosita, hablabas en ese libro del concepto de Dios, ¿qué tiene que ver el Dios, este, con el Dios cósmico del cual tú hablabas? El cristianismo ha tenido la desgracia de heredar el Dios del judaísmo, y el Dios del judaísmo, aquel Jehová que aparecía en el paraíso terrenal, era tan serpiente como las serpientes, aquella era otra serpiente que se disfrazó de Dios y engañó al pueblo hebreo, y sigue engañado al pueblo hebreo, ¿por qué? No sabemos, porque le dijo, eres mi pueblo escogido, lo escogió, si viene ahora Jehová y me dice, Salvador, te voy a escoger, digo, por favor, no me escojas, porque si me defiendes como defendiste a tu pueblo, que es el Papa leado del mundo, a los judíos, me va a ir muy mal, de modo que escógete a otros por ahí. Eso es la idea de un Dios cerrado, y al más vengativo, cruel, porque el Jehová de la Biblia no lo invento yo, vayan ustedes a ver cómo, cómo le decía a Abraham, peleate con los amorreos, los abuseos, y por ahí, y a Moisés sobre todo, no dejes andante, piante, ni mamante, en algunas ocasiones. Ese Dios iracundo, es el que hemos heredado los cristianos, no, hay que heredar el Dios de Jesucristo, que viera a la prostituta, y le dice a la prostituta, mujer, ¿quién te condena? Se fueron todos, señor. Pues yo tampoco te condeno. De modo que, ese es el Dios, el Dios de amor, el Dios que nos dice, como gran dogma, ama a tu prójimo, no hagas trampas, yo he venido para servir, para ser servido, he venido para servir, ¿a quién? A los pobres, a los necesitados, y por ahí. Eso es el cristianismo. Despojándose de grandes templos, grandes capizallos, y grandes ceremonias, y luego, apretándonos sobre todo, con ciertos dogmas, como el dogma del infierno. Hablaremos de ello ahora. Hablaremos ahora de ello. Dime una cosita, ¿qué tiene que ver ese Dios con los extraterrestres? ¿Era un extraterrestre? Total. Este libro, Teovnilogía, que yo se lo recomiendo, modestia aparte, ¿verdad? Es lo último que yo había escrito, y este libro, yo trato de la relación íntima, no hay religión que se pueda explicar sin acudir a los ovnis y religión, están totalmente unidos, directamente unidos, porque lo vemos ya en el mismo Génesis, lo estamos viendo, y ha seguido siempre, hay muchas religiones en el mundo, en todas ellas están los dioses, porque al principio, cuando el hombre era más primitivo, se presentaban esos señores, y la gente los adoraba como dioses. Hoy día ya no nos pueden engañar, y vienen como astronautas, y por ahí, pero siguen siendo los mismos seres, los seres que nos dominan, que son, los hay de todos los tipos, pero sobre todo, y en eso quiero hacer hincapié, hay unos, hay una especie de raza, que esos son los que nos han esclavizado, y hoy día, el género humano, la mayoría, ustedes son, ustedes son, pero vamos, tienen suerte, son millonarios, porque, como el mundo occidental, no pasan, casi hambre, algunos la pasarán, pero bueno, comparado con los horrores, que están padeciendo en el mundo, mucha gente, nosotros realmente, hemos tenido suerte, y lo que tenemos que hacer es, tener una idea, de un Dios un poco más grande, y pensar que Dios es un padre, y no es un castigador, y no es ningún, ningún tirano, ni cruel, que es la idea, que hemos heredado, de este Dios furibundo, de los, de los judíos. Ya, perdíme una cosita, antes de pasar a la segunda parte, no tenemos mucho tiempo, que hay gente esperando, ese Dios, hay una serie de seres, que nos están controlando, reptilianos decías, no, si, es, de todas las, mira, hoy hay muchas razas, de muchos planetas, porque la gente sigue pensando, del mundo, ni como una cosa, no, son, lo mismo que hay muchas patrias, aquí en nuestro mundo, hay, cada planeta es una patria diferente, y se pelean unos con otros, y, y los hay buenos, los hay neutrales, y los malos, pero sobre todo hay una raza, una raza, que ha, que ha dominado a muchas otras, lo mismo que hay aquí pueblos, como han sido los rusos, como son, que se yo, los japoneses, con los chinos, hay razas, que son dominantes, y son crueles, y son terribles, y esa raza, hace muchos años que vino, y tiene a la humanidad esclavizada, ¿cómo la tiene esclavizada?, porque, este mundo, créeme, es un valle de lágrimas, vuelvo a decirle, ustedes son, ustedes son, son millonarios, pero la mayor, para la mayor parte del mundo, este, para la mayor parte de la gente, este mundo es un infierno, y cada día, se está convirtiendo más, en un infierno, nosotros no nos caemos a la cuenta, pero, si ustedes supieran lo que pasa en Afganistán, en Pakistán, en Congo, 800 mil, tutsis, a cabo, al cabo, a golpe de machete, figúrate, que río de sangre, hace unos años, pero aquí comemos y vivemos todos los días, estamos bien, y eso, es que, porque estamos dominados, por una raza sanguinaria, que son, que es una raza, que cuando se presenta, tiene forma de reptil, esto no se lo creen, mucha gente, por ahí, pero, hay tanta gente, tanta gente, que ha sido testigo de eso, y yo conozco mucha gente, porque, muchas de estas cosas, que yo las he vivido, y algunas las he padecido, Salvador Freixedo, es nuestro invitado, estamos en Radio Nacional, hay una segunda introducción, que vamos a poner con él, para tratar de aclarar un poco más, os invito a escucharla, y no os perdáis, el resto de los invitados, que están esperando. Salvador Freixedo, cree en un Dios, universal y grandioso, incomprensible, por nuestra pequeña mente, desprovisto de los atributos, del Dios del Pentateuco, en el que no cree, por tratarse de un Dios, poseedor de todos los defectos, de los humanos. Un Dios representado, como celoso, vengativo, coleccionador de agravios, un Dios iracundo, que se vuelve loco a la mínima, que envía plagas horrendas, que tiene infiernos eternos. Un Dios, que hasta hace poco, tenía un limbo, para echar a los niños, que nacían sin bautizar, eso se decía al menos, que pide sacrificios, de becerros y novillas, como los dioses paganos, y amor incondicional, por encima de todas las cosas. Según Freixedo, un Dios así, es un Dios falso. El infierno, es una calumnia, que los teólogos, le han levantado a Dios, dice, no cree en tal cosa. Sin embargo, hace toda una exégesis, sobre la figura de Satanás, en el que sí cree firmemente. No exactamente, en el demonio del cristianismo, sino en una entidad, o cohorte de espíritus malignos, que tientan a los seres humanos, causándoles graves perjuicios, y apartándolos del camino recto. Además, ve la influencia, del príncipe de este mundo, en la marcha, a la deriva de la sociedad. En Iglesia Despierta, deja una puerta abierta, a la doctrina de la reencarnación, una creencia presente, en gran parte de las religiones, y culturas del mundo. Estas, son algunas de las ideas, de nuestro invitado de hoy. Pero hay más, que esta noche, queremos descubrir, como el tema, de los extraterrestres, y otros dogmas, de la Iglesia. Escuchemos. Dices en tu libro, Salvador, ¿no crees en el infierno? No, 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 el infierno, es una calumnia, que los teólogos, le levantaron a Dios. ¿Entiendes? Un Dios Padre, no puede tener infierno, porque el mismo Cristo, nos dijo, como, siendo, a pesar de que vosotros sois malos, me pedís una cosa, yo, yo os la doy, como Dios, si no, si es Padre, como os va a dar a vosotros, cosas malas, y por ahí. Y eso de decir que, achacarle a Dios, que nos lo han presentado, como Padre, que realmente, si tienes un pecado, sobre todo, que la Iglesia, le ha dado, un valor tremendo, al pecado del sexo, casi, casi lo único pecado, un pecado del sexo, en el cual, tan fácilmente, caemos los humanos, porque es que, lo llevamos dentro, un instinto, y no estoy nada, el sexo, es la sal de la vida, cuando se hace, como hay que hacerlo, pero ven, por un pecado de esos, que te, que te den un infierno, eterno, eterno, y con fuego, vamos, eso, usando un poquito, la cabeza, quien ha dicho, semejante salvajada, pues si, fue un gol, que le metieron, a los, a los evangelistas, verdad, yo no creo, de ninguna manera, y me parece, yo suelo decir, a veces, de una manera solemne, yo excomulgo, a todo aquel, que crea en el infierno, una ofensa a Dios, vale, volvamos a ese Dios, extraterrestre, nos controlan, de que manera, nos controlan, decías que con la televisión, hoy decías, en la conferencia, que has dado en el congreso, nos controlan, hay un control mental, total, sobre la herencia, hoy día, el género humano, hace, hoy día no, hace, siempre, somos un rebaño, procuren, ustedes, no ser borregos, pero es que somos un rebaño, nos controlan, no ellos directamente, no, ellos tienen sus, como dice, en México, tienen sus achichincles, es decir, sus servidores, los primeros, son las autoridades mundiales, que son ellos, ellos son los que las controlan, los colocan, las autoridades mundiales, cuanto más arriba, miren ustedes, más sinvergüenzas son, yo siempre he dicho, estamos regidos, por la canalla gobernante, son unos sinvergüenzas, totales, totales, cuanto más, arriba, más, más sinvergüenzas son, cuidado, no tienen inconveniente, en hacer guerras, genocidios, y todo eso, eso los de arriba, los de más abajo, nuestros, los que tenemos aquí, ya lo ven, lo que nos han hecho, estos años, nos han estado robando, asquerosamente, hacheándose ellos, unos retiros, estupendos, dándose sobrecitos, por ahí, realificando, porque hay mil maneras, de robar, al Capone robaba, tenía la valentía, de robar a punta, de pistola, estos no, nos roban únicamente, con leyes que hacen, etcétera, son unos sinvergüenzas, los de antes, los de ahora, y los que van a venir, que ya están prometiendo, porque empiezan a robar antes de tener, ¿cómo nos defendemos de ellos? ¿de ese control que tenemos? Porque te has calentado, y has empezado a decir ya, ¿cómo defendernos, de esos dioses? Ah, de los dioses de arriba, de los dioses de arriba, no caigan en la tentación, que ahora hay mucho, dicho de una manera general, no entren en su terreno, mira, hay mucha gente, por ejemplo, que antes, hace unos años, andaban con la guija, y creían, se metían con la guija, por ahí, cuidado a quien invocan, porque hay esta gente, que Cristo los conocía muy bien, y Cristo habla de esta gente, en el Nuevo Testamento, están atentos siempre, a ver, ¿quién les abre la mente? No le abre la mente a nadie, más que a ustedes, a gente conocida, para mí, ¿quién es conocido hoy día? Jesucristo, ¿y por qué es Jesucristo? Por la doctrina que nos dio, ¿entienden? Hubo un tiempo, que yo estuve un poco rebelde, contra él, cuando salí, sí, estaba rebelde, porque veía muchas, vi dentro de la iglesia, muchas cosas, pero hoy día, con los años, me he ido caído en la cuenta, de que él es el único, que tiene el programa real, para que no nos matemos, los unos a los otros, de modo que, primera cosa, admitir, que estamos siempre, sometidos a una, a la tentación, de lo que Cristo llama, porque hay gente, que tiene que ver esto, con Jesucristo, Cristo un día, un buen día, dijo casi sin venir a cuento, y ahora, viene el príncipe, de este mundo, con el cual, yo no tengo nada que ver, y no puede conmigo, y habría que decirle a Cristo, y el príncipe, de este mundo, no eres tú, ¿no? El diablo, el príncipe, de este mundo, que San Pablo, también conocía, en el Nuevo Testamento, también conocía, al príncipe, de este mundo, pero no lo llama príncipe, le llama, el dios de este mundo, y dice cosas, muy curiosas, San Pablo, ¿qué dice de él? Este dios de este mundo, es, son los malos espíritus, dice él, y dice otra cosa, que viven en las alturas, hoy día, lo son y ando por las alturas, eso lo dice San Pablo, y San Pedro, también sabe, en el Nuevo Testamento, conocía, a este príncipe, de este mundo, San Pedro, le llama, el león rugiente, que está siempre atente, presente a atentarnos, contra eso, es, contra lo que nos, tenemos que estar, siempre atentos, porque este, ¿qué es? Es dicho, en lenguaje eclesiástico, un ángel rebelde, estos son, extraterrestres rebeldes, contra la ley cósmica, que hay, que es no interferir, una, en otros planetas, en otras naciones, igual que en el mundo, una ley normal, es que, en una nación, no interfiera en otra, bueno, pues también, y sin embargo, estos, hay una relación, de la alfa draconis, porque hoy vamos sabiendo mucho, de dónde vienen, estos, estos, estas terrestres malos, los malos, que son, minoría, tan minoría, que son una o dos razas, que eso sí, tienen otros, otros que ellos han creado, por ejemplo, los pequeños, que conoce todo el mundo, los famosos grises, muchos son, criaturas de estos otros, y los ayudan, ¿verdad? pero los que mandan, son los reptilianos, ¿por qué se llaman reptilianos? Porque cuando se presentan, en general, tienen forma de reptil, eso, ¿quién lo inventa? Eso lo dicen, los miles de personas, que han, que los han visto, y que han, que han padecido, para ello, de los cuales, yo he conocido a bastantes, que cuando, me contaban, la experiencia, por ejemplo, de una mujer, de que fue violada, y, y que, que cara tenía, tenía cara de lagarto, eso, claro, se lo dicen a los filó, a los, a los, a los ufólogos de salón, y por ahí, se ríen, y a los científicos, se ríen mucho más por ahí, pero eso, hoy día, el que no crea, que en este mundo, hay otros seres, mucho más inteligentes, que nosotros, que son, unos nada más, una raza, la mayoría, son buenos, y no se meten con nosotros, pero hay una raza, de la que hay que desmenecer, el que no crea, que hay, hoy día, somos un rebaño, y que hay, otros seres inteligentes, que son los que, dirigen el mundo, de mala manera, es un retrasado mental, por muchos títulos, que, que tenga, de universitarios, etcétera, etcétera. Déjalo ahí. Salvador Friseo, nuestro primer invitado, eh, me han dado aquí una, una web, para ponerse en contacto contigo, la regla de oro, ediciones.com, ahí pueden tener, información de tus libros, y te doy las gracias, Salvador, por estos, 30, 40 años, de estar juntos, que te haganos, con tus ideas, y de que sigas tan joven, con esos 92 años, gracias, yo les recomiendo, que vayan a ese milagro, que se llama internet, que es un arma, de doble filo, que nos han dado, los extraterrestres, porque mucha gente cree, que hoy día, con el dedito, se hace, se da, todas estas maravillas, que están apareciendo, por ahí, creen que son, que son nuestros ingenieros, eso, en parte, se lo hemos robado, nosotros a los homines, hay muchos homines caídos, de los cuales, hemos sacado muchas cosas, la gente no lo sabe, por ejemplo, en el homine de Aztec, que se cayó, el año 75, 75, se cayó, había 14 homensitos, de esos, y por ahí, fue la primera vez, que los humanos, vimos fibra óptica, de ahí, y de ahí, les, los chips, los microchips, las, los, cosas, todo esto, la electrónica, avanza, en parte robado, y en parte, nos la han dado, ¿por qué? Porque, estos, estas, pantallitas, con las cuales, ahora, se está atontando, la humanidad, porque es un, es un arma de doble filo, la han dado, para idiotizarnos, usted ve, el daño, que están haciendo, esas pantallitas, a la gente, increíble, vamos a acabar, siendo esta juventud, que viene ahora, totalmente idiotas, porque están idiotizados, porque están todo el día, con el dedito, jugando, por ahí, que nos sirvan, un poco tus libros, para adquirir conciencia, a lo mejor, si noticia más, que le vamos a hacer, te doy las gracias, pido un aplauso, para el Salvador Friseo, nuestro primer invitado, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría, y también de la sabidura, la época de las creencias, y de la incredulidad, la era de la luz, y de las tinieblas, soy Amaya Prieto, de viaje al centro de la noche, y me encantan historias, de dos ciudades, de Charles Dickens, os la recomiendo, porque en los clásicos, hay muchas respuestas, Radio Nacional de España, con la lectura, no se trata de ver para creer, sino de creer para ver, el misterio te espera, de dos a cuatro de la madrugada, del sábado al domingo, espacio en blanco, con Miguel Blanco, con Miguel Blanco, Radio Nacional, programa especial del espacio en blanco, desde las palmas de Gran Canaria, aquí en las Islas Canarias, en el Gran Casino, con muchos invitados, y muchas historias, que han ocurrido, en estos días, hemos estado investigando, bueno, investigando, asistiendo, a un fenómeno, que nos llama mucho la atención, es el de las casas encantadas, tras esa introducción, os presentamos, a dos invitadas, de lujo que tenemos, y a una tercera persona, protagonista, de una extraña historia, que ha ocurrido aquí, escuchad, Una casa embrujada, o una casa encantada, es un edificio, donde supuestamente, ocurren apariciones, o fenómenos paranormales, según la leyenda popular, una casa embrujada, puede contener a fantasmas, poltergeist, o hasta demonios, a veces, estas presencias, según se informa, siguen frecuentando, el mundo físico, después de que, un acontecimiento trágico, ocurrió en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental, o un suicidio, antiguamente, se daban casos, donde acaecidos hechos, de este tipo, se decidía, que en lugar de permitir, que continuara sirviendo, a la vida doméstica, la propiedad, pasara a ser clausurada, de forma, en muchas ocasiones, indefinida, o prolongada, la forma más conocida, de representar esta circunstancia, era mediante tapias, que se colocaban, en puertas y ventanas, de la propiedad, también, también estas casas, pueden ser objeto, de una maldición, como la mansión, Winchester, en California, California, otros ejemplos, de casas encantadas, famosas, son, Drumbeck Manor, en Donegal, Irlanda, el previsterio, de Borli, la casa, de Kompong Som, en Camboya, y la famosísima, casa del horror, de Amityville, La estructura, de una casa embrujada, puede ser, cualquier construcción, desde un antiguo, castillo europeo, hasta una pequeña casa, en un suburbio, de construcción reciente, según la parapsicología, en una casa encantada, se produce, en realidad, el fenómeno, llamado infestación, casas encantadas, es nuestro siguiente tema, también existen en Canarias, tratemos de conocer, algunas de ellas, ahí está esa introducción, que nos va a meter de nuevo, en otro tema, saludar a nuestras invitadas, Sol Blanco Soler, buenas noches Miguel, un placer que estés de nuevo, aquí en Canarias, sabes que eras, una de nuestras invitadas favoritas, y además, eso de coincidir contigo, aquí en Canarias, pues fenomenal, a mí me alegra mucho, Paloma Navarrete, buenas noches, hola Miguel, buenas noches, desde hace poco en el programa, dejaste a todo el mundo alucinado, con las historias que contabas, si, tu crees, no, te lo digo seguro, que nos lo dijeron los oyentes, gracias por estar aquí también, os voy a dejar un poquito en silencio, porque tenemos un, la protagonista un poco de esta historia, ¿digo todo tu nombre? Sí, Noelia Vigil, buenas noches Noelia, buenas noches, ¿qué pasa? Muchas gracias. A ti, gracias por, primero habernos invitado a vivir esa experiencia en tu casa, pero ¿qué te pasa con esa casa? Una casa que heredáis, tenemos poco tiempo, y tienes que ser un poquito breve. Nada, pues una casa que, de resumidas cuentas, estábamos heredando y tal, y llevábamos un poco tiempo, hace dos años atrás, y al verla y conocerla, pues empezamos a tener momentos muy especiales, ¿no? O sea, entrábamos, abríamos la puerta, y al cerrarla, pues conectábamos las luces, y empezaba a sonar una caja musical en el salón. ¿Sí? Sí. Entonces nosotros nos sorprendíamos, decíamos, a lo mejor algo se ha movido y tal. Después, viendo y conociendo las habitaciones, pues al abrir una, había, me acuerdo, una imagen de un niño Jesús ahí en una mesa, y esa imagen, pues dio una pequeña rotación, ¿no? Eso fue que lo vimos mi marido y yo en ese momento. Y después, eso, transcurríamos y paseábamos por la casa, y siempre había movimientos de muebles, de sillas, y después al ver una habitación, había un armario de estos antiguos, de esas casas antiguas, que estamos hablando de una casa de un siglo, más o menos de antigüedad, ¿no? Y, y, y estábamos viéndola y... Un poquito más el micrófono para que no hagas... A ver, así es. ¿Ahora? Vale. Y entonces, este, al, al abrir ese armario, pues hay unas llaves de hierro de estas antiguas que hay que hacer fuerza para poder abrir una puerta de ese armario. Sí. Pues en nuestro delante la llave se movió, o sea, como una mano la giraba y... Sin que nadie la tocara. Sin que nadie, o sea, nosotros ahí delante, sobre todo yo, porque mi marido estaba por otra habitación, y yo fui la que vi todo eso. Déjame que pongamos un poquito de música. ¿Me contabais también que tu marido puso una vela? Bueno, eso fue porque unos amigos que no creen nada de estas cosas, y que nunca las han visto ni han experimentado nada de esto, pues, nos dicen, bueno, vamos a ver, a ver si a nosotros no nos pasa, para una vez y tal, creer en estas cosas. Y efectivamente los llevamos, y una amiga en concreto había visto exactamente lo que yo había visto, ¿no? Y la caja musical, la mesa moverse y todo lo demás. Pues a irnos al fondo de la casa, mi marido dice, bueno, vamos a poner una vela, y vamos a ver si esto, pues, a lo mejor nos ayuda a ver la luz y tal. Y pusimos una vela en un recipiente, en un platillo, una vela gruesa, y la pegamos con el plato. Pues, al ir al fondo de la casa, y seguir viéndola, y regresar, a ver qué otras cosas nos pasaban, regresamos, y la mesa, la vela estaba puesta encima de una mesa, o sea, y ya no estaba ese plato. El plato, es como que alguien lo ha sacado manipulándolo, y la vela la pegó encima de una mesa. Encima de una mesa. Qué curioso. Estas historias que suenan a miedo, ¿os daban miedo vosotros ir a la casa? Hombre, claro, al principio fue un poco impactante, pero al ver de que estaban sucediendo estas cosas, pues, nos llamó muchísimo la atención, e intentamos contactar con ellas. Ya, ahora van a entrar a hablar con ella. Esto da miedo, pero llegan ellas, y es una fiesta. Esperad un momentito antes de la fiesta. Dime una cosa, había una historia truculenta detrás, había alguien que había, había muerto en esa casa, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, sin dar más información, porque claro, esto hay que hacer un poco de protección, la historia es de un caso en especial, y entonces, pues, había un hecho familiar que nosotros, en principio, no lo conocíamos, solamente sabíamos que era la herencia, una partición de herencia, y no tal. Entonces, al saber la historia en sí, fue cuando vimos todos estos fenómenos en casa. Nosotros no sabíamos que hubo una muerte ahí de hermanos y tal. Y entonces, el primer contacto que hizo ese espíritu fue conmigo. Entonces, yo sentí una voz que me decía, mira arriba del armario. Mira arriba del armario. Sí. Entonces, donde ese armario, que se movió delante de mí la puerta. Entonces, yo, pues, lo primero que hice fue abrir la puerta, no mire, porque lo primero que se me apareció, ¿no? Entonces, este, pues, no, mira al armario. Entonces, en la parte de arriba había un recorte de periódico, del año 1988, 89, y era la foto de la imagen de la hermana de esa heredera, de la propietaria, de la propietaria, que había sido, pues, asesinada. De una forma tremenda. Tremenda. Hachazos. Así es. Hachazos, y entonces, cuando nosotros cogimos esa, sobre todo yo cogí el papel de la nota de prensa, pues, claro, se nos, el cuerpo se nos puso tal, y se abrió la ventana del, del dormitorio, del salón que comunica con un dormitorio. Sí. Y luego, pues, el sonido de la cocina fue horroroso. Nosotros salimos corriendo. Hasta aquí el miedo. De repente, se nos pone en contacto con el grupo EFTA, y llega Paloma, y llega Sol, y empieza la diversión. ¿Cómo veis el asunto? Espera, primero Sol. A ver. ¿Cómo veis el asunto, Sol? Pues, bueno, primero es un privilegio el que parece ser que las casas encantadas nos siguen. No es que nosotros sigamos las casas, es que venimos aquí al Congreso, y nos hablan de este caso, es como, bueno, también te digo que es como invitarnos a una boda, es decir, para nosotros el tener un caso, y sobre todo documentado por, bueno, por ella, que, que, bueno, bueno, es espectacular, es decir, los, los fenómenos, bueno, tenían, tenían carne, como dicen los, los actores con un papel, ¿no? Tenía carne la casa. Entonces, bueno, yo creo que lo que tú me pides es que, miedo en absoluto, es una casa, pues, que tenía un portalón verde, lo recuerdo muy bien, y por las fotos, además, también lo dejé de registrar, que entrabas allí, y verdaderamente, daros cuenta de que era una casa que no se vive, y entonces tenían también todos los muebles, esa pátina de polvo, que a nosotros nos la hace encantadora, no encantada, sino encantadora, porque eso implica que nadie ha tocado la casa, que está virgen, que tendrá sus problemas interiores la casa, pero que no ha sido tocada por el ser humano, entonces, te da una sensación de entrar en ese palacio de cuento, ¿no? Era, tenía ornamentos, pues, de todo tipo, de lo que se llevaba en la época de que se construyó la casa, y allí fuimos recorriendo todas las habitaciones, Paloma, por supuesto, en vanguardia, porque da su papel para detectar, a ver si veía así, a simple vista, alguna cosa, y bueno, yo creo que yo os voy a poner en situación, de como todos los que estábamos allí, porque tú Miguel también, tuve la oportunidad de ver a Paloma en su salsa, pues, ya nos fuimos todos a un cuarto, donde desde luego la, la carga energética estaba, notabas como distinta, y Paloma dijo, no, me voy a poner aquí, en este cuarto. Ya, déjame que diga una cosita antes, ahora nos va a contar Paloma lo que es. por eso no quiero entrar yo en ese tema. Pero tú encontraste un aparato muy raro que había detrás. Ah, sí, ay, no me lo recuerdes, pero es que yo, en cuanto lo vi, dije, ahí va, vamos a ver, era un braguero, un braguero, un aparato que, bueno, se sigue usando, lo que pasa es, no de ese modelo, porque ese modelo casi era, no te digo que prehistórico, pero ves, tú lo vistes, era tremendo el braguero, que se supone que se ponía por el modelo, era un señor grueso, con unos dos elementos redondos en sus extremos, que sujetaban la parte de la ingle para sujetar todo el paquete intestinal, eso es lo que es un braguero normalmente, solo que los modernos no tienen este aspecto, que al principio pensábamos incluso de que era un cinturón de castidad o algo así, porque era verdaderamente asombroso el aparato, y nos lo encontramos, ¿te acuerdas? encima de un armario, detrás, o detrás de un armario colgado, es decir, porque yo, se inquieta, entonces empecé a buscar por detrás, a ver si hay aquí algo y tal, y me encuentro con este aparato, ese fue uno de los elementos, y que daba un poco idea de la antigüedad de la casa, y de la antigüedad de la casa, y llega Paloma, tenemos muy poco tiempo antes de las noticias, y casi tenemos que terminar esta historia, tú vas con tu péndulo, a ver, yo voy con mi péndulo, paseando por la casa, y notando como está el campo magnético de la casa, si está normal o está alterado, entonces fui determinando los lugares donde el campo magnético estaba muy alterado, es decir, mi péndulo normalmente gira a la derecha normal, y cuando el péndulo gira a la izquierda, alteración de campo, estaba muy alterado, en un dormitorio, que era el dormitorio principal, y en una especie de comedor, sala, cosa, que ahí estaba, donde estaba el armario, donde estaba el braguero, donde había unas sombrillas de playa, una serie de trastos, bueno, y entonces decidí montar ahí mi cuartel general, y poner ahí mi bola, encima de la mesa, y colocarme delante de mi bola, después de comprobar que el aire en esas habitaciones, era más denso, respiras peor, cuando la energía, el campo está alterado, y después de comprobar que yo podía normalizar el campo, eso lo hice en otro cuarto, para que no interfiriera en mi medición, por lo tanto no eran ni vigas ni agua, o sea, yo con mis manos puedo normalizar el campo, es que hay una causa, que no es una causa física, que produce esa alteración. Y en ese, perdóname, en ese momento tú descubres que hay un ente, una entidad ahí, ¿verdad? Y en ese momento descubro a una señora. Vale, que fue curioso porque, déjame que adelante y cuente un poquito la historia, se pone a hablar con ella, y empieza a contarle eso, déjame que escuchemos una parte de una grabación, que hicimos cuando Paloma estaba entrando ya en contacto, con esa señora. Me lo han quitado todo, han jugado conmigo, no me querían. Vamos, vamos a ver, bueno, te llamaré Isabel solo para abreviar, ¿vale? Eh, ¿y tú has querido a alguien? Porque claro, el amor suele ser mutuo, ¿verdad? A un sobrino, a un sobrino, sí lo he querido, pero tampoco me ha querido a mí. Pero vamos a ver, esta casa era tuya, lo único, y porque no me la pudieron quitar. Bueno, a ver, vamos a concretar, tú sabes que estás muerta, desde hace mucho. Entonces dime, ¿qué haces aquí? Guardo mi casa, porque si no, me la querrán quitar otra vez, y ya me la quieren quitar, y yo no quiero que me la quiten, y es lo único que tengo, y además quiero estar aquí, porque quiero estar, y además porque me da la gana. Oye, bueno, 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 para, 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 para. Esa es parte de la conversación que Paloma estaba teniendo con ese ser, tú lo vías a través de la bola de cristal. Sí, señor, yo lo veía, era una señora de mediana edad, ni gorda, ni alta, ni baja, ni guapa, ni fea, ni nada, con un pelito muy pegado a la cabeza, poca gracia tenía la señora, y además una señora muy víctima, muy sufridora, se lo habían quitado todo, había sido muy desgraciada, no la quería nadie, bueno, muy, poco agradable, ciertamente, ¿no? y establecí la relación con ella, me dijo su nombre, su nombre era Isabel Margarita, creo recordar, y bueno, pues nada, ya me puse a, por eso le decía yo, te llamaré Isabel para abreviar, porque, y ya empecé la conversación con ella, y me fue desvelando secretos de familia. Vale, para un segundito, ¿cómo se llamaba, vuelvo a ti, ¿cómo se llamaba la dueña de la casa, que ella, Paloma no sabía, no tenía ni idea? María Isabel Margarita. María Isabel Margarita, ahí es donde tú das la clave, de que funcionas con un reloj, y de que realmente te comunicas con esos seres, y que te dicen el nombre, María Isabel Margarita, que no es Pepita o María. Pues no, era María Isabel Margarita, dijo ella. Yo no sé si aguantar, casi, estamos a punto de llegar a las noticias, ¿os aguantáis un minutito y nos contáis la historia? ¿Os está interesando? Sí. Porque de repente, tú empiezas a hablar con ella, Paloma. Bueno, 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 y a ver, espera que me has cortado el hilo, ya no sé por dónde iba. Ni gordita. Ah, no, que me contó muchos secretos de familia. Familia, sí. Y que esta señora, cuando yo la conecté, antes de decirme nada, ¿sabéis lo que me dijo? Sí. Malditas tierras, malditas tierras, malditas tierras, ellas tienen la culpa, de todo. Déjame que casi lo dejemos ahí. Lo dejamos aquí, con las malditas tierras. Malditas tierras, por el momento. Es que tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, a pesar de las horas que son aquí, una hora menos en Canarias, a la vuelta contamos lo que pasaba detrás, de esas malditas tierras, ¿verdad? Porque había una historia de malditas tierras, con la familia, ¿verdad? Así es. Y eso nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Solamente el esposo. Estás en el Espacio en Blanco, programa especial de Radio Nacional, aquí en las Islas Canarias. Os contamos el final de esta extraña historia, de casas encantadas. Yo alucinado con Paloma, de cómo funciona. Bueno, y con sol también. Viene Hugo Semolón, y después os van a hacer una prueba de hipnosis. Vendrán algunos más de los invitados, que están aquí. No despertáis ni un solo segundo, es lo que nos espera, en la segunda y apasionante hora de este Espacio en Blanco. Volvemos enseguida. ¿No os vayáis? Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.